En medio de la actual situación que se vive en el territorio hondureño por el nuevo COVID-19, sociólogos cuestionan el papel que han venido desempeñando las actuales autoridades de gobierno en el manejo del sistema sanitario, las supuestas compras irregulares y las constantes denuncias por corrupción, sin olvidar la división que ha imperado en los diferentes sectores, entre otros según apunta el analista Pablo Carías. Para mí es inaceptable que un jefe de Estado, un jefe de gobierno, dé por recibido un equipo cuyas piezas son piezas ya usadas y que ha sido informado y aún en esas condiciones se reciba. Solo lo hace pensar que hay a veces un consentimiento por parte de las más altas autoridades sobre estos actos de corrupción. Maribel Espinosa como parte de la oposición también reacciona ante los actuales escenarios. Carece de respeto, de legitimación de parte del pueblo por sus constantes violaciones a la ley, sus vinculaciones con el narcotráfico según se afirma en expedientes en Nueva York. Para el analista Efraín Díaz, todo esto se refleja en los detonantes de los mismos problemas sociales. Son realmente problemas, conflictos que no han sido resueltos históricamente. Cuando se presenta una crisis y en esta ocasión la pandemia, que es una crisis humanitaria y de salud, estos problemas de la coyuntura tienden a exacerbar los problemas estructurales de la sociedad. Acciones como estas en los funcionarios públicos en la actual emergencia dejarán grandes efectos sociales, según lo han manifestado los analistas, por lo que hacen un llamado a la población a tomar una conciencia electoral y saber elegir las autoridades. Desde Ciapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Les informó Josué Varela. ¡Gracias! ¡Gracias!